que se llama Pedro Sánchez Castejón, con un partido de tradición. Era importante esto. Tiene que ser un partido legitimado en el tiempo por los españoles, que es el PSOE. Pero, yo no sé si habrá, además de, por supuesto, etarras, separatistas, terroristas y toda esta gente, yo no entiendo la posición actual del que supuestamente era el partido líder de la oposición. Pero es que el PSOE de hoy no tiene nada que ver con el PSOE que fue, y el propio Felipe González y el propio Alfonso Garro, es que ya va, es que ya va, es que entonces, la posición del PP obedece eventualmente a dos cosas. O se han cuadrado con el lado de los negocios que se generan en torno a este proyecto transnacional, o no han entendido la naturaleza del enemigo que tienen enfrente. Una de las dos. O ya están de ese lado, o aún no han entendido el problema en el que está metido este país. Gracias.